Te vi y me miraste Yo no quería amar y te mentí para escaparme Pensé que no te iba a volver a ver Pero el destino fue quien se encargó de hacer su parte Sé que no te puedo mentir Ahora que estás junto a mí Todo es más claro por ti Si somos tú y yo Ya no tengo miedo a perder Y es por ti que soy Más de lo que un día soñé Y si te pasa el corazón me entenderá Pensé que no te iba a volver a ver Pero el destino fue quien se encargó de hacer su parte Sé que no te puedo mentir Ahora que estás junto a mí Todo es más claro por ti Si somos tú y yo Ya no tengo miedo a perder Y es por ti que soy Más de lo que un día soñé 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 Y si te vas el corazón me entenderá Más de lo que un día soñé 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 Más de lo que un día soñé